¿Quién es Titania? En 5 datos que debes de saber en Marvel. Número 5. Su nombre es Mary McFeedian y nació en un suburbio de Denver, Colorado. La cual nació prematuramente, así que desde pequeña siempre fue más delgada y más pequeña que sus demás hermanos. Así que se refugió en los cómics y siempre soñó en ser alguien grande e importante. Y desde que entró a la escuela siempre recibió bullying por parte de la chica más popular y de sus amigas. Así que ahora sus fantasías era obtener poderes y poderse vengar de sus torturadoras. Número 4. Por esas fechas empezó a ver a la segunda mujer araña, Julia Camperter. Por la ciudad de Denver, Colorado. Y ella se dio cuenta que también tenía el mismo tipo de cabello y color que la misma mujer araña. Así que le dijo a una de sus amigas falsamente que ella era la mujer araña. Así que se difundió el rumor y de esa forma se hizo popular. Al grado que fue invitada por Vanessa, la chica más popular, y su camarilla a una fiesta. Número 3. Y hasta ahí todo iba muy bien, pero resulta que en medio de la fiesta fue arrancado todo el suburbio de Denver por el extraterrestre mejor conocido como el Beyonder. Para crear el planeta improvisado llamado el Battleworld. Así que la verdadera mujer araña apareció y salvó a los invitados de la fiesta. Así que obviamente Vanessa y sus amigas se dieron cuenta que habían sido engañadas. Así que persiguieron a ella y a su amiga por el bosque de Battleworld. Donde fueron rescatadas por el Doctor Doom. Quien en ese momento buscaba reclutas para su ejército de supervillanos. Así que les ofreció la oportunidad de obtener superpoderes. A lo cual obviamente aceptaron. Número 2. Y los poderes que obtuvo Titania es superfuerza. Puede levantar alrededor de 100 toneladas. Así como también resistencia y durabilidad sobrehumana. Y número 1. Sabes que ella tiene una fobia. En este caso es hacia el Hombre Araña. Y esto es porque desde la primera vez que se enfrentó al Hombre Araña en las guerras secretas. Fue derrotada y humillada por el Hombre Araña. A quien ni siquiera pudo darle un golpe. Y desde entonces a lo largo de los años ha desarrollado una angustia y un pánico cada vez que lo ve. ¡Gracias!